Vaya recordar una típica Ay, te canto mi guauaco, con sabor y con sentimiento Ay, guauaco, de los violentos Porque guerreros soy, sí, sí, porque guerreros somos Seguiremos los violentos Música Yo, 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 yo soy el hombre que va Yo soy el hombre que viene Ahora se despide el criminal Música